El psicólogo Óscar Pérez dio a conocer que el retorno de los niños al ciclo educativo le genera algunas consecuencias de exponerse presencialmente en dichos colegios y una en materia psicológica son la tristeza y la culpa, así como el miedo por consecuencia del COVID-19. Principalmente la tristeza, la culpa y el miedo. La mayor parte de los niños y niñas han sufrido la pérdida de un familiar por consecuencia del COVID-19. Buena parte de nuestra niñez trata de lidiar con el duelo mientras se adapta a la relación social de sus compañeros de clase. Esto es ligado a las medidas de distanciamiento físico y el uso de mascarilla. Todo esto claramente hace más difícil, por ejemplo, muestras de cariño y afecto, físicas como el abrazo. Y esto pues claramente deja a los gestos y a las palabras como los únicos medios para facilitar este proceso. Es decir, ¿cómo se puede lidiar con esto? Son las familias y las escuelas que deben de promover los espacios de escucha empática. Es necesario que la familia, papá y mamá puedan preguntar cómo se sienten los niños y niñas. Pérez afirma que en los colegios se debe de promover el desenvolvimiento emocional a través de grupos. Tomando las respectivas medidas. Sin embargo, además de la tristeza, está el miedo y la culpa ante la situación de la pandemia por COVID-19. Esto quiere decir que es necesario seguir instruyendo y orientando a la niñez sobre las medidas de bioseguridad. Y en esto quiero hacer hincapié en que la niñez aprende por modelado. Es decir, aprende viendo lo que están haciendo los adultos. Tenemos que ser parte de ese ejemplo. Es decir, priorizar el lavado de manos, el uso de mascarillas. Conversar continuamente con ellos sobre sus emociones, cómo se sienten, cómo podríamos ayudarlos. Tener elementos resilientes en casa. Eso quiere decir promover espacios de cena juntos, de entretenimiento, juguetes, tiempo de juego. Que les ayude a regular sus emociones. Noticias 12, Darlen Tellez.